Hola, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a hablar sobre mi experiencia utilizando estos audífonos, los AirPods Pro de Apple. Yo he utilizado estos audífonos aproximadamente hace unas 6 semanas, de forma continua, casi todos los días, de manera que este video es básicamente un review sobre lo positivo y negativo que le he encontrado a estos audífonos. De hecho, mi primera opción cuando pensé en comprar unos nuevos audífonos no fueron estos. Realmente pensé en comprar unos audífonos que se llaman Power Beats Pro, son unos audífonos de la marca Beats, que de hecho es una marca de la cual es propietaria Apple. Por ese motivo, de hecho, esos audífonos tienen exactamente el mismo chip central de estos audífonos AirPods Pro. Estos audífonos se pueden utilizar, por supuesto, con cualquier tipo de dispositivo Apple, ya sea un iPhone, un iPad, un computador de escritorio o un laptop Apple, etc. Por supuesto, hay ciertas características muy específicas y puntuales respecto a estos audífonos que solamente se pueden utilizar si estamos haciendo uso de un dispositivo Apple o si hemos conectado un dispositivo Apple a estos audífonos. Lo primero que vamos a notar cuando destapamos estos audífonos es que vienen con un juego de almohadillas y esto los diferencia muchísimo de las versiones anteriores de los AirPods versión 1 y versión 2. Aquí tenemos, de hecho, las almohadillas. Estas almohadillas van en esta parte de los audífonos, simplemente son removibles y podemos cambiarlas. Los audífonos vienen con tres juegos de almohadillas, un tamaño grande, un tamaño mediano y un tamaño pequeño. Y es muy importante que nosotros usemos el tamaño correcto de la almohadilla de acuerdo al tamaño de nuestro oído. Esto porque si utilizamos, por ejemplo, una almohadilla con un tamaño que no es el correcto, entonces pasan principalmente dos cosas negativas. Primero, se puede afectar la calidad del audio. Y segundo, si la almohadilla es muy grande respecto al tamaño de nuestro oído, entonces puede causarnos dolor. Y si la almohadilla es muy pequeña, entonces corre el riesgo de que estos audífonos se caigan de nuestro oído. Esta, de hecho, es una característica que me ha gustado muchísimo de estos audífonos. Como encajan en el oído, como les dije, he utilizado estos audífonos aproximadamente por seis semanas y no se me ha caído ni una sola vez, a pesar de que los utilizo principalmente para hacer ejercicio, los utilizo mucho para salir a trotar y los utilizo mucho en el gimnasio. Encajan bastante bien. Casi que uno se olvida que llevan estos audífonos. Yo utilicé muchísimo estos audífonos, por ejemplo, en un viaje que hice hace poco, porque utilizo mucho Google Maps y me gusta estar escuchando las indicaciones de Google Maps sin tener que estar pendiente del celular. En algún momento incluso se me olvidó que llevaba los audífonos y hasta me asusté y revisé si realmente no se me habían caído. Pero como les digo, estos audífonos no se me han caído ni siquiera la primera vez. Los audífonos vienen con este case o esta caja que permite también recargarlos. Esta caja tiene exactamente el mismo puerto de los iPhones y por ese motivo tienen un cable exactamente igual al cable de los iPhones, es decir, es un cable Lightning. La duración de la batería de estos audífonos está entre cuatro horas y media y cinco horas. Es una duración relativamente baja comparada con otros audífonos, como los audífonos de los cuales les estaba hablando anteriormente, los Power Beats Pro. Esa característica o esa duración de batería tan baja me hizo pensar en si era realmente una buena opción para compra. Sin embargo, la magia está en este case. Este case permite que nosotros utilicemos estos audífonos por 12 horas. No son 12 horas continuas, ya les voy a explicar. Si utilizo estos audífonos, por ejemplo, por cinco horas y se agota la batería, entonces lo que hago es colocar los audífonos dentro del case y los audífonos se van a recargar nuevamente. La carga, de hecho, es bastante rápida y podemos seguir utilizando estos audífonos. Esa suma del uso que nosotros podemos darle a esos audífonos mediante la recarga con el case corresponde a 12 horas. Como les decía, eso me hizo pensar un poco si eran los audífonos que yo quería comprar, porque podría encontrar, puedo encontrar en el mercado actualmente, audífonos con una duración mucho mayor de 8 horas, de 12 horas. Sin embargo, me he dado cuenta de lo siguiente. Jamás utilizo de forma continua los audífonos por más de 4 horas. Nunca he llegado a 4 o 5 horas. Es decir, de forma continua jamás me he quedado sin batería en los audífonos. Esos audífonos los utilizo principalmente en el gimnasio. Y en el gimnasio no me demoro más de 2 horas o 2 horas y media. De manera que simplemente lo que hago es llevar al gimnasio, me coloco los audífonos, termino mi rutina, me quito los audífonos, los coloco en el case y automáticamente se empiezan a recargar. De manera que si los quiero utilizar más tarde o al otro día nuevamente en el gimnasio, ya están cargados al 100%, es decir, puedo utilizarlos otras 4 o 5 horas. Y el case lo estoy recargando aproximadamente cada 2 o 3 días. De manera que, para mí, la batería no ha sido un problema con este dispositivo. Hay otra característica que me ha parecido también interesante de estos audífonos. Y es que cuando nos ponemos estos audífonos, a pesar de que tienen esta parte que se inserta dentro del oído, no se genera esa presión que se generan con otros audífonos, porque estos audífonos tienen un orificio. Y este orificio básicamente evita que se genere justamente esa presión, que es una presión bastante molesta cuando estamos utilizando audífonos que se insertan dentro del oído. De manera que es un punto que me parece que es bastante a favor en este dispositivo. Ahora, ¿cómo controlamos, por ejemplo, aspectos de los audífonos o de la reproducción de la música, etcétera? Tenemos básicamente tres opciones. Primero, estos audífonos vienen con un sensor de fuerza ubicado en esta parte. Eso quiere decir que nosotros podemos controlar características de los audífonos o características de reproducción de la música simplemente presionando ese sensor de fuerza. Si presionamos una sola vez, entonces, por ejemplo, pausamos la música. Si presionamos nuevamente, reproducimos nuevamente la música. Y así sucesivamente existen diferentes comandos que nos permiten hacer ese control utilizando ese sensor de fuerza. Francamente, en este sentido, sí me gusta más la opción táctil o de toque que tienen las versiones anteriores de estos audífonos. Pero bueno, esta es la forma como está funcionando en esta versión. La segunda opción, por supuesto, es controlar todas estas características desde nuestro iPhone. Ya sea utilizando la aplicación con la cual estamos reproduciendo la música o ya sea utilizando las características que aparecen en el control center o centro de control del sistema operativo iOS. Y la tercera opción que nosotros tenemos, la cual me encanta de hecho, es controlar la reproducción de música y las características de estos audífonos mediante comandos de Siri. Podemos utilizar comandos de Siri en diferentes idiomas. De manera que si tenemos configurado el sistema operativo iOS en inglés, pues entonces utilizamos los comandos de Siri en inglés. Y si tenemos configurado, por ejemplo, el idioma del sistema operativo iOS en español, entonces utilizamos los comandos de Siri en español. A mí me parece genial el que, por ejemplo, podamos estar en el gimnasio haciendo nuestra rutina y podamos decirle a Siri que pase a la siguiente canción, que repita la última canción, que detenga la reproducción, etc. Bueno, hablemos de aspectos un poco más técnicos de estos audífonos. Estos audífonos vienen con cancelación activa de ruido. Esto es diferente a los audífonos que traen reducción de ruido. La reducción de ruido simplemente lo que hace es tratar de colocar barreras al ruido externo que esté afectando la forma como nosotros estamos escuchando música o lo que estemos escuchando con nuestros audífonos. Estos sistemas de reducción de ruido, por supuesto, no generan un resultado muy bueno de reducción. Mientras que la cancelación activa de ruido es otra historia. Es básicamente tecnología aplicada al sonido. Específicamente, estos audífonos traen dos micrófonos. Un micrófono que está apuntando hacia la parte externa y otro micrófono que está apuntando hacia la parte interna. El micrófono que apunta hacia la parte externa está analizando el ruido externo. Y el micrófono que apunta hacia la parte interna está analizando el sonido que yo estoy escuchando. Ahora, estos micrófonos están analizando el ruido que no hace parte del sonido original y después de hacer ese análisis generan una onda de sonido que cancela ese ruido indeseado. Este proceso de análisis y de cancelación de ruido se hace de forma continua dentro de los audífonos 200 veces por segundo. Ahora, por supuesto, siempre hay algo negativo. Ya que se realiza un proceso adicional cuando se está realizando esa cancelación activa de ruido entonces la batería va a durar menos. Sin tener activada la cancelación activa de ruido la duración de la batería es de 5 horas y al activar esta función de cancelación activa de ruido entonces la batería reduce su duración a 4 horas y media. En mi opinión, reduce bastante poco la duración de la batería comparada con la ventaja de tener activa esa reducción de ruido. Ahora, la reducción de ruido de estos audífonos es muy buena pero no tan buena como con otros audífonos de gama mucho más alta. Por ejemplo, hay unos Bose de gama alta que pueden costar 500, 700, 800 dólares que tienen un resultado de reducción de ruido mucho mejor. Realmente uno se coloca unos audífonos de ese tipo, de esa gama muy alta y queda totalmente aislado del mundo. Mientras que en este caso, por ejemplo, si no estamos escuchando música realmente hay ciertos sonidos que se siguen escuchando sonidos muy fuertes o algunos sonidos dependiendo de la frecuencia se siguen escuchando. Cuando nosotros tenemos activa la cancelación activa de ruido y además tenemos la música que se está reproduciendo y se está reproduciendo a niveles altos o a volúmenes altos pues en ese caso realmente no se escucha absolutamente nada del exterior. Otra característica bastante interesante que está incluida en estos audífonos se llama transparencia y es un poco opuesta a la característica anterior de cancelación activa de ruido. Cuando activamos la opción de transparencia se desactiva la cancelación de ruido. Son dos características que no pueden activarse a la vez. ¿Pero qué es transparencia? La característica de transparencia amplifica los sonidos externos de manera que esto evita que nosotros no quedemos aislados respecto a lo que está ocurriendo en el exterior. Esto es importante, por ejemplo, para las personas que les gusta estar escuchando música en la calle mientras están caminando o mientras van en bicicleta porque puede ser muy peligroso quedar totalmente aislado. De manera que al activar esa característica de transparencia entonces se amplifica el sonido que nos está rodeando. Según Apple, esto permite que nosotros conversemos con otra persona sin necesidad de detener la reproducción de audio que estemos escuchando en algún momento. Yo no he podido en realidad para poder conversar con otra persona yo realmente tengo que detener esa reproducción. Pero nuevamente, lo que están haciendo estos audífonos cuando activamos esa característica de transparencia incluso la puedo comparar un poco con la función que tienen los audífonos que se colocan las personas que tienen una discapacidad auditivas. Esos audífonos que utilizan estas personas lo que están haciendo es amplificar la señal de audio y eso es lo que está haciendo específicamente también. En este caso, los AirPods Pro, por supuesto, en un nivel un poco más bajo que lo que hacen los audífonos que utilizan las personas con discapacidad. Pero es bastante interesante entonces esas dos características que tenemos disponibles. La cancelación de ruido, si queremos aislarnos totalmente o la característica de transparencia, si por el contrario queremos estar atentos a los sonidos de nuestro alrededor mientras estamos escuchando música o el tipo de audio que estemos escuchando. Otra característica de estos audífonos es la resistencia al sudor y al agua en nivel IPX4. Eso quiere decir que podemos sudar, por ejemplo, mientras estamos haciendo ejercicio y eso no va a afectar los audífonos y eso quiere decir también que podemos salpicar de agua los audífonos y no se van a ver afectados. Pero no quiere decir que podamos sumergir estos audífonos en agua. Recuerden, es un nivel IPX4 que es un nivel relativamente bajo solamente para sudor y salpicaduras de agua. Así que tengan mucho cuidado. Bueno, ahora que ya les he contado de forma general las características de estos audífonos entonces les voy a mostrar de forma práctica cómo vamos a sincronizar estos audífonos con, por ejemplo, nuestro smartphone y cómo vamos a controlar las características de estos audífonos. Todo esto de forma práctica. Bueno, ya están viendo en la pantalla la interfaz de mi celular o básicamente están viendo la pantalla de mi celular y lo que voy a hacer ahora es básicamente simular como si apenas fuera a configurar por primera vez los AirPods Pro. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar primero que tengamos activo el Bluetooth de nuestro teléfono. Como ya se encuentra activo, entonces voy simplemente a destapar la caja de los AirPods Pro. Después de destapar esta caja, automáticamente el celular va a reconocer que tengo estos AirPods Pro cerca y observen que me aparece esa ventana en la parte inferior indicándome que puedo realizar el proceso de conexión. Así que voy a hacer un toque en el texto Connect o Conectar que viene en la parte inferior y me dice el sistema operativo que tengo que presionar un botón que se encuentra en la parte posterior de la caja de los AirPods. Así que simplemente hago eso, presiono y mantengo presionado un poco y después de un momento, observen lo que va a ocurrir. Se está realizando el proceso de conexión y ya se conectó finalmente. Cuando me aparecen esos textos donde me está indicando las características de los AirPods, entonces eso quiere decir que ya se encuentran conectados. Voy a mostrarles entonces todo lo que puedo configurar respecto a estos audífonos. Observen que como ya se realizó la conexión, también me aparece esta ventana en la parte inferior donde me está indicando el nivel de batería tanto de los audífonos como del case o de la caja. Por ejemplo, en este caso los audífonos tienen un nivel de batería del 89%, mientras que el case tiene un nivel de batería del 49%. Si yo dejo los audífonos dentro del case, entonces van a cargarse hasta que lleguen al 100%. En este caso observen que yo no he cargado este case desde hace como dos días y apenas se ha consumido aproximadamente la mitad de la batería. Bien, ahora voy a ir a las opciones de Bluetooth de mi celular y observen que el primer dispositivo que aparece son los AirPods Pro. Voy a seleccionar este ícono que tenemos en la parte derecha del texto Connected o Conectado, la I, y aquí me aparecen todas las funciones o características de los AirPods Pro. Dentro de esas características observen que tenemos el nombre. Por supuesto, yo puedo personalizar el nombre si lo deseo. Más hacia la parte inferior tenemos todas las opciones de cancelación de ruido y de transparencia de las cuales les estaba hablando anteriormente. Así que para activar cualquiera de estas características simplemente hago un toque sobre la misma, ya sea para reducción de ruido o ya sea para transparencia. Sin embargo, para poder configurar esas características, yo anteriormente, o previo a eso, debo haberme puesto los audífonos en el oído. Cuando ya me he puesto los audífonos, entonces observen que si hago un toque sobre la opción de reducción de ruido, entonces se activa. Si hago un toque sobre este texto Off, estoy apagando la reducción de ruido. Y si hago un toque sobre la función de transparencia, pues entonces estoy activando esa función de transparencia. En este caso voy a seleccionar la opción Off para deshabilitar las dos funciones. Es decir, voy a deshabilitar tanto la reducción de ruido como la opción de transparencia. Más hacia la parte inferior nosotros podemos indicar cuál es la tarea que se va a ejecutar si nosotros presionamos y mantenemos presionada el área del sensor de fuerza. Los dos audífonos tienen esa área de sensor de fuerza. Entonces podemos configurar, por ejemplo, para intercambiar entre cancelación de ruido y transparencia o para intercambiar entre el apagado de ambas funciones, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que necesitemos. También, más hacia la parte inferior, mediante esta función nosotros podemos hacer el test de el ajuste de los audífonos. Voy a seleccionar esta opción. Observen entonces que el sistema me está indicando que me coloque los audífonos y voy a hacer entonces un toque en el texto para continuar. Esto me está indicando entonces que este tamaño de las almohadillas es el tamaño recomendado para mis oídos, así que está correcto. Si ese test falla, entonces simplemente lo que hago es colocar otras almohadillas y ensayar esas almohadillas mediante ese test hasta que todo quede correcto. Como pueden ver, desde esta ventana nosotros podemos configurar prácticamente todas las características de estos audífonos. También, desde el Control Center de iOS, que es esta pantalla, yo puedo activar y desactivar la cancelación de ruido o la función de transparencia o puedo definir también el volumen de los audífonos. Simplemente que en este caso, como estoy utilizando una aplicación para compartir la pantalla del smartphone, entonces, donde aparece esta opción de TV, debería aparecer la función de control de los audífonos. Simplemente lo que hacemos es un toque sostenido y se abre una ventana desde donde nosotros podemos controlar esas características que les estaba indicando anteriormente. Finalmente, si hemos finalizado de utilizar estos audífonos, lo único que necesitamos es colocarlos dentro del case, cerrar la tapa y automáticamente los audífonos se desconectan del celular o del dispositivo con el cual estemos conectados. Posteriormente, si queremos volver a utilizar los audífonos, simplemente abrimos la tapa, nos colocamos los audífonos y automáticamente los audífonos detectan que están colocados en los oídos, se encienden automáticamente y se conectan con el dispositivo. En las seis semanas que yo he estado utilizando estos audífonos, nunca he tenido un problema de conexión con mi teléfono. No estoy diciendo que estos audífonos nunca vayan a tener un problema de sincronización o de conexión con el teléfono, pero si eso llegara a suceder, lo más grave que nosotros necesitáramos hacer seguramente es remover o olvidar estos audífonos o este dispositivo del celular y volver a repetir la conexión inicial. Bueno, pues esas fueron mis opiniones sobre los AirPods Pro de Apple. Si tienes alguna pregunta puedes escribirla en los comentarios y estaré muy pendiente para responderlas. Nos vemos en otro video.